Muy buenas, estamos al fin con otro programa de radio conducido por Rubén Guerra y en los comentarios, Daniel Tobar, como en hace mucho tiempo en la hora de la Premier, un dolor en el alma, pero ahora volvemos en este nuevo proyecto que es personal y que ha sido apoyado por Daniel Tobar en este primer capítulo piloto en el que nos vamos a acotar en lo que es la Copa del Mundo, Mundial de Rusia 2018, en el cual estaremos hablando durante todo este mes acerca de los partidos, de la análisis de las figuras, de los goleadores, de estadísticas y también esperamos contar con el apoyo de quizás algún otro invitado por ahí Podría volver cabezazo Podría volver cabezazo perfectamente, no sería malo el estadista de la hora de la Premier Y bueno, ¿cómo ha estado Daniel? ¿Cómo ha estado todo? Bueno, aquí todo sigue la vida andando, terminó la hora de la Premier, pero seguimos apoyando la Liga y ahora lo que nos convoca sería el Mundial Vamos a hacer un pequeño análisis de los grupos, qué posibilidades tienen según nosotros de pasar tales elecciones, qué jugadores creemos que van a ser la figura Los goleadores Y bueno, por eso estamos acá de vuelta para hacer una pequeña prueba de lo que podría resultar para Rublox El proyecto naciente Claro Así que vamos a lo que nos acota que es la Copa del Mundo que ya sacó un temita que es el que estamos escuchando en este momento Se llama Live It Up Nicky Jam, Fet, Will Smith, Era Istrefi, Rusia 2018, Letra Letra Claro Haciendo crossover Así es Un crossover increíble de grandes artistas y vamos inmediatamente a ver los grupos ¿Vos tienes los grupos por ahí, Daniel? Claro En el grupo A Que, bueno, comienza en la apertura del Mundial el jueves 14 de Junio Rusia contra Arabia Saudita Se enfrentan entre ellos Y los otros dos del grupo A son Egipto y Uruguay Que vendrían a ser los más fuertes y los candidatos para pasar la siguiente ronda Comenzamos en el análisis con Rusia, si te parece, que son los dueños de casa Me parece perfecto Y ya tuvimos la oportunidad de verlo el año pasado en la Copa Confederaciones Donde participó la selección chilena Y no tenía grandes figuras individuales Eran como un todo, apostaban a jugar al fútbol defensivo, salir de contra A excepción de un partido que creo que fue con Australia Que fue como el más entretenido de esa fase de grupo Así es, sí lo recuerdo La figura podríamos decir que es Igor Akinfeyev, el portero y capitán Experimentadísimo Y que, bueno, fue una de las figuras De la Copa Confederaciones para Rusia Por las grandes atapadas, atajadas que tuvo Y personalmente me gustó lo que hizo Semedov Un mediocampista por derecha Que tenía harta subida Tenía bastante subida Y llegaba constantemente A terminar jugadas O a sacar centros por derecha Sí, repasamos un poco lo que fue la campaña de Rusia En esa Copa Confederaciones Victoria sobre Nueva Zelanda 2 a 0 Era Nueva Zelanda Derrota ante Portugal por 1 a 0 El gol de Cristiano Ronaldo fue muy temprano en el partido Y bueno, de ahí ambos equipos especularon México también le ganó a Rusia 2 a 1 Ahí fue expulsado Yuri Shirkov Que también condicionó un poco lo que fue el resultado al final de ese encuentro Si bien Rusia Ha tenido planteles interesantes Cabe destacar también la Eurocopa del 2008 Cuando estaba Archavín, Pavlichenko También le ganaron a Francia Si no me equivoco Por goleada Rusia no es de los grandes favoritos Claramente Pero está obligado por el peso De lo que es ser local A por lo menos pasar a octavo de final Claro, eso se decía hasta Hasta antes de Sudáfrica Creo que solo Un país anfitrión No había pasado a octavos de final Bueno, y el 2010 Sudáfrica fue uno En harto tiempo que no lo logró Y bueno, el 2014 Brasil pudo pasar Y bueno, este año por la lógica Rusia debería pasar Pero tiene a dos rivales Fuertísimos enfrente Que son Egipto y Uruguay Bueno, Egipto quizá en el papel no tanto Porque llevaba mucho tiempo sin clasificar a un Mundial de Rusia Pero como tiene a Mohamed Salah Que es la figura del momento Y que, bueno, se podría decir que llevó al Liverpool A la final de la Champions League Y por el buen momento que acarrea Deberían ser los dos Suficientes para Para clasificar Sería Uruguay y Egipto Sí, yo también comparto Uruguay es, claro, favorito en este grupo Destacamos a Godín con Jiménez José María Jiménez Que son constantes Las duplas de centrales del Atlético de Madrid Que juegan todo el año juntos Y ahora van a ir a Rusia juntos Es como No se separan nunca Así que hay una confianza Se conocen bastante Y sí que va a costar hacerle goles Sí, y bueno Lo otro es Egipto Con básicamente su principal figura Mohamed Salah Que en el final le dio En el final del partido No me acuerdo contra quién Equipo africano era Le dio el pase a la clasificación En un momento muy dramático Y bueno Lo que pasó con Salah Con Sergio Ramos Fue A propósito de lo de Sergio Ramos O fue jugada de fútbol Yo creo que fue una jugada de fútbol Porque hay bastantes ángulos De la jugada Y al final Creo que hasta se lesionó El otro brazo No estoy En realidad no estoy seguro No ha analizado bien la jugada Pero De hecho hay un ángulo En donde sale Que Mohamed Salah Fue el que le enganchó el brazo A Ramos Pero No sé Hay bastante ángulo En cámara lenta Se ve diferente Mira Yo tengo mi opinión Formada Con Lo que vi Yo vi La cara de Ramos Mira para mí Cuando lo compararon Con Chupete Suazo Para mí Fue una jugada de fútbol Completamente esa De Ramos no estaba ni ahí Con el Chupete Va Lo toca Listo Pero Yo creo que fue Intencionado Con Con Salah Y bueno Lo que sí es que Salah llega Al mundial Me infiltraba de todo Y hay que ver En qué ritmo llega Y hay que ver también Si juega el primer partido Con Uruguay Y hay que ver Si Godín Y José María Jiménez No se lo calzan Al minuto dos También Imagínate Bueno también Podríamos decir Que aparte de Salah Una de las figuras Que es La defensa Tiene a Egasi La defensa del Westbrom Egasi Que también Es bastante sólido A pesar de la Del descenso del Westbrom En la Premier Esta temporada Fue de los mejores Del equipo Con Una bastante Bastante Cuota goleadora Creo que Llegaba A cabecear Siempre En los corners Y como no Destacar Al otro Mohamedo A el Neni Claro El mediocampista Del Arsenal Que tuvo Un buen Cierre De temporada Fue importante También Tuvo una pequeña lesión Pero lo más probable Es que llega A Rusia 2018 Y también Tiene una interesante Columna vertebral Porque Yo no estoy seguro Si el Adari El arquero Está citado Pero De ser así Tendría un experimentado En el arco Tendría a Egasi Como defensa A el Neni En el medio Y a Salah arriba Que también hace Una columna vertebral Interesante Aunque dos De estos cuatro Lleguen tocados Como es el Neni Que ya está Casi listo Y lo que es Salah Que no sabemos En qué condiciones Va a llegar Y bueno Más allá de Yo me acuerdo De Egipto De un No sé si te acuerdas De Mohamed Zidane Si Que buen jugador Que era Yo me lo compré En el PES Tuvo como Un par de buenos partidos Y ya lo comparaban Con Zidane El Real Zidane Si, si es verdad Y bueno Hablando un poco De Uruguay Lo que hablábamos Antes de empezar La grabación Lo sólido De Jiménez Y Godine En defensa Y arriba Tenemos a Los que son llamados A comandar El equipo Que son Suárez Y Cavani Y van a pasar mucho Por lo que puede hacer En el medio campo Como pueda conectar La defensa Y el ataque Porque Nadie desmiente La calidad Que tienen Suárez Y Cavani Arriba para definir Pero Si los dos Tienen que hacer todo Aguantar el balón Y pegarle desde lejos No sé Llegar a Lara solo Va a ser difícil Para ellos Y el desgaste Que te puede generar Eso en una copa del mundo Donde juegas cada Tres o cuatro días También puede ser decisivo Yo creo que En el medio campo Puede ser De Arrascaeta Que se afirme Como figura El medio campista Del Cruzeiro Que viene haciendo Una buena copa Que bien lo conocemos Lo conocen bien Los hinchas De Universidad de Chile Puede ser Puede ser una clave Como 10 Porque no tiene Bueno Aparte de Gastón Ramírez Que podría ser La otra conexión Pero no tiene Como alguien de renombre Y consolidado En el ataque Aparte Cristian Cebolla Rodríguez Que he experimentado Y bueno Hay que destacar Que el Cebolla Si bien ha tenido Buenos partidos En Uruguay Tampoco ha sido Una figura destacable Claro Y ya tiene Sus años Como para jugar Así es A un alto ritmo Tres veces por semana Y Por eso Habrá que ver Como lo solucionan Aunque no se ve Un gran desafío Para Uruguay Si Debería pasar El grupo Sin inconveniente Claro Debería ser primero Aunque podría definirse En el primer partido Que juega con Egipto Bueno Entonces El primer partido Sería Rusia contra Arabia Saudita El jueves 14 de julio A las 11 de la mañana Horario chileno Sería la apertura Y todo esto Del mundial Y el día Viernes 15 de junio Se jugaría El segundo partido Que es Egipto contra Uruguay A las 8 de la mañana Hora de Chile Y el mismo día Se pasaría a jugar El grupo B Que lo conforma Marruecos Irán Portugal Y España Uba Bueno Este grupo También Disparejo Se juega Se juega El duelo Más Importante Que yo creo Que va a definir Al puntero Del grupo Que es Portugal y España Oye pero imagínate Que uno de los dos Gana ese partido Que no empatan Uno de los dos gana Abajo también Uno de los dos gana ¿Con quién ¿Con quién cierra Portugal El La Portugal cierra Con Marruecos Ya imagínate Que España le gana Portugal Y Marruecos Le gana Irán No no me equivoco Portugal cierra Con Irán Con Irán Y España con Marruecos Con Marruecos Bueno Marruecos Igual me parece un poco Más fuerte que Irán Imagínate que Entonces Portugal Le gana España Marruecos le gana Irán Después obviamente Marruecos va a perder Con Portugal Irán con España Y cierra Marruecos con España En la última fecha Tiene que Si Marruecos quiere Decir algo La última fecha Tiene que golear a Irán Claro Para por último Buscar el empate Más allá de eso Yo creo Yo veo fijo Que España Y Portugal Pasan por la calidad Que tienen de jugadores Por lo que han venido haciendo Y porque Marruecos Irán no son como La gran amenaza Y no tienen como Una cultura O sea Cultura futbolística De ser Protagonista En los mundiales De llegar a pelear La clasificación En una de esas Un equipo africano Te complica la vida Pero igual es difícil Es difícil Es bastante difícil Yo creo que España Aquí pasaría Puntero del grupo Por la calidad que viene Que tiene de jugadores Tiene un amplio plantel Y si lo ves puesto por puesto Tiene reemplazantes Para casi todo Es cosa de ver A los que dejó afuera Dejó afuera A Marco Alonso Dejó afuera A Morata Y así A varios jugadores Así es Eso es muy cierto Entonces ya Haciendo un Bueno no hay mucho Que analizar del grupo B En todo caso Pero Jugándonosla Por el grupo A ¿Quiénes son tus dos Clasificados? Grupo A Sería Uruguay Y Egipto Uruguay Y Egipto Rusia tercero Y La gran Arabia Saudita Con Pisi Última Cero puntos Cero puntos Imagínate que Arabia Saudita Pase A octavo Y final Nueve puntos Y le gana España En octavo Increíble Hashtag Vuelve Pisi Ese sería El problema De la selección chilena Ahora Porque no tenía Nada que ver El técnico Claro Yo igual me la juego Con Uruguay Y Egipto Pero igual Va a depender Harto Yo encuentro Que este grupo Está peleado ¿Por qué? Porque Arabia Saudita No sabemos Cómo juega Y una de esas ¿Quién sabe? Bueno que Los amistosos Que ha venido haciendo No ha tenido Unos buenos resultados Exactamente Por lo que veo Y no son Como equipos O selecciones De primera categoría Sino que ha jugado Allá entre Equipos de Asia Y África Bueno que Por la Ubicación geográfica Que tiene Son los que le queda Más cerca Para jugar Y no ha tenido Buenos resultados Ha tenido empates Por ahí Alguna que otra victoria Pero No ha sorprendido Y no ha tenido Como un levante Que podrían haber esperado Desde la llegada De Pizzi ¿Un levante? ¿Un equipo de España? Claro Y Bueno en el equipo En el grupo B Yo creo que España Se va a redimir De los mundiales Del mundial anterior Qué lindo que fue Ese mundial Tiene que ganar Yo creo que le va a ganar A Portugal Por un No sé Bueno a menos que Cristiano Esté Inspiradísimo Inspiradísimo Haga todo Entonces sería Egipto O sea Uruguay Egipto España Portugal Yo me la juego Con que Portugal Es puntero de este grupo Yo voy por Portugal España Grupo C Australia Dinamarca Francia Y Perú Complicadísimo Complicadísimo Este Como lo hablábamos Antes de De la grabación Se asimila mucho Al grupo de Chile En Sudáfrica 2010 Y quizá un poquito Más complejo Claro Porque Australia Porque Australia Es más que Honduras Y bueno Dinamarca podría ser Similar a Suiza En ese momento Para nosotros Australia no es Más que Honduras Porque ya nos tocó Dos veces Australia Y se venció Bueno nos tocó En el 2014 Y en la confederación El año pasado También Bueno que Fue más complicado Que el empatamos Sí O creo que perdimos Por un gol No recuerdo bien Si no pero Yo creo Martín Rodríguez Se salvó la clasificación Casi al final Si no pero De todas formas Yo creo que Que Australia Igual es más fuerte Que O sea Si que Es mucho más fuerte Que Honduras Y va a ser Un grupo difícil Porque Perú ¿Con quién? Abre esta Perú abre con Dinamarca Ese sería El duelo clave Claro Teniendo Porque Francia Debería ganarle Fácilmente a Australia En la primera fecha Y Perú con Dinamarca Yo creo que Mira yo creo que aquí Perú nos puede dar Una gran enseñanza De que Chile dice No pasamos A octavo En los dos últimos mundiales Cuestión histórica Y digamos que No somos buenos Somos los mejores Del continente O estamos detrás De Uruguay Brasil y Argentina Ya consolidados Y no Podríamos decir Que el cuarto Que pase De la Conmebol Fácilmente puede pasar A octavos de final Dependiente de quien sea Porque al nivel mundial No hay como mucha más competencia Puede ser Si porque se supone Que los equipos Sudamericanos Deberían estar llamados A pelear Y a pasar octavos Generalmente Porque teóricamente Esta es la La confederación Más difícil Para clasificar al mundial Y por ende También debería ser Mucho más fácil Para ellos Ganar la equipos De África De Norteamérica De Asia De Oceanía Australia Que se metió a Asia Solo para Tener ritmo de competencia Que le ha servido bastante Para clasificar directo Para no tener que depender De jugar Así es Y le ha servido bastante Porque no ha tenido problema En pasar a Japón Corea del Sur Así que Este grupo Es interesantísimo Y aún así Yo me la juego Con Francia Como líder Y Perú Pero ajustadísimo Yo igual me la juego Con Perú Francia y Perú Vamos con todo Porque Vamos Perú Carajo Perú mostró Un juego sólido En el repechaje Contra Nueva Zelanda Y hizo valer la localidad Fue allá y ganó Dinamarca Tiene a la gran figura Que es Eriksen Que Cuando tuvo Tuvo que tomar Las riendas De la clasificación O sea De Dinamarca Para Seguir en la clasificación Al mundial Lo hizo Y de ahí volvió Y siguió jugando En el Tottenham Jugó creo que Como no sé 6 partidos seguidos Los 90 minutos En 3 semanas Jugó bastante Y no tuvo problemas Con el físico Pero Más allá del problema Que tiene Perú Con Pablo Guerrero Si va o no Que ya esté definido Tiene Yo creo que no tiene Por qué preocuparse mucho Porque tiene un planteo Para hacer algo Cosas buenas Como lo mostró En la segunda parte De De las clasificatorias Y en la final Y debería ganarle A Dinamarca O por último Sacar un empate Y de ahí Ver como se Se soluciona Lo demás Diferencia de goles Y llegar a la última fecha Con las opciones De salir en segundo lugar Porque Perú Cierra Con Australia Y Dinamarca Cierra con Francia Si tiene un fixture Un poco más abierto Perú De ganar No sería malo En el papel Si pierde el primer partido Con Dinamarca Ya estaría prácticamente eliminado Así es Así que ahí se va a definir Todo Al final De figuras destacadas De Australia Yo me quedo con Miles Yedinak El experimentado Volante de la Premier League Y Tim K El otro experimentado Por ahí podría ser Robbie Cruz Y Máximo Luongo Yo soy Groot ¿Ah? Yo soy Groot Groot Robbie Cruz Y Máximo Luongo Que son jugadores jóvenes Interesante proyección Y también se vieron interesantes En la confederación De donde Complegó bastante A Chile También está Aron Moy Aron Moy La Premier También mostró algo interesante Durante esta temporada También le daría ahí Algunos créditos Dinamarca va con Eriksen Como lo mencionábamos Como su principal estandarte Es Michael En defensa Simon Jair Tiene a Christensen El de El defensa del Chelsea El pibe del Chelsea Y en delantera ¿A quién otro? A Nicolas Lordbender Lordbender Que grande que es Este jugador Bueno también El punto fuerte De Dinamarca Sería el medio campo Que tiene a Eriksen Tiene a Kroendeli Tiene a Pionesisto El jugador de Que juega en la liga De España Y Delany también Si no Tiene muchos jugadores Francia Para que hablar Pues Tiene a Erola Que un porterazo A Lloris También que otro porterazo Mandanda Que otro porterazo En defensa Bueno Francia se dio el lujo De dejar a muchos jugadores Interesantes fuera Entre ellos Karim Benzema Tampoco está La cassette Entre Que mostró Subió bastante el nivel Por lo menos En lo que pude ver De la llave De Champions League Contra el Real Madrid Mostró un nivel gigante Para la edad que tiene Y para los que Juzgaban que ya Había pasado su tiempo Etcétera Pero al final Lo pudo sorprender Para entrar en la nómina Así es Rami Interesante Umtiti Umtiti viene del León Yo le he visto partidos del León Bueno en Barcelona Se afirmó un poco Pero igual a Barcelona No lo atacan tanto Yo creo que va a ser Varane con Varane con Rami Bueno Rami El peso que tiene De ser capitán En su equipo Y Varane También lo firme Que ha estado En el Real Madrid Bueno Canté En el mediocampo Matuidi Pogba Ahí tendrá que Tendrá que resolver Lemar Porque Para mí todos pueden ser Tolizo Tolizo un jugadorazo Y arriba Arriba tenía Fekir 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 puede jugar Más enganchado Tipo de 10 Si Fekir puede jugar Enganchado Giroud yo creo que va a jugar Siempre con Giroud Porque creo que le gusta Un pivot arriba Y al lado Griezmann O Mbappé Yo creo que juega Con uno arriba Si Y más plagado A mediocampo Claro Un 4-5-1 Que sería como Dos falsos nueves Podría ser Fekir con Con Mbappé O Con Griezmann Y a Mbappé Solo arriba Yo no le veo cabida Aquí en realidad Giroud de titular Titular puede ser Así si Va a ser algo como Lo que hizo en Chelsea Y Arsenal Entrar al minuto 70 También puede ser Aguantar balones Aunque en lo último Partido amistoso Giroud estaba Titular y de hecho Marcó Varios goles Sí hay que ver Cómo lo arregla También está Dembélé Tiene para hacer lo que quiera Aquí este tipo Está Dembélé El delantero del Barcelona Para darle minutaje Claro A ver si es que No lo veo como titular Porque ni siquiera En el Barcelona Luego de la lesión Volvió a ser titular Indiscutido Y tiene muchas figuras Al lado que pueden jugar Perú tenía Advíncula Que es un jugadorazo Gallese 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 El arquero Que le habían dicho El arquero sin manos Que tapó de todo Ante Argentina Cristian Cueva Edison Flores En el medio campo Yoshimar Jotun Y arriba tiene a Tres claves Que pueden ser titulares Pueden Distribuir todo La foquita Arriba que son André Carrillo Jefferson Farfán Y Raúl Ruidías Quizás Ruidías Corre con menos ventaja Por la La envergadura física Que tiene Sí puede ser Pucha Guerrero Pucha Guerrero Y Paolo que Se lo pierde Pero Grupo D Se lo merece Por el gol con Colombia Lo voy a arreglar El partido Lo he quedado Dolido así Sabéis que en mi casa Fue un ambiente Extraño En Arica O sea realmente El gol de Guerrero De tiro libre Y como que En algunos sectores Se escuchó Gol Otros llorando Pero Ya está Culpa de Chile Es la cuestión Pues Argentina Argentina Croacia Islandia Y Nigeria También un grupo interesante Sobre todo para Croacia Islandia Y Nigeria Porque son tres Países Que perfectamente Podrían clasificar En otro grupo Argentina Debería clasificar Holgadamente Pero Como viene En los últimos años En los últimos mundiales Como viene de ánimo Bueno En los últimos mundiales No ha tenido mayor complicación Para Superar la fase de grupo Pero después viene lo complicado O sea Sí Para Argentina sí Aunque llegó a la final La última vez Pero Pero se complica Se hace un nudo En todos los partidos Muy difícil Muy sufrido Muy aguerrido Me acuerdo De cuarto de final Si no me equivoco Con Sueiza En los que estuvo Entre las cuerdas En octavos Creo que le tocó Con Bélgica Igual Que pasó por un gol De Higuaín Que iban empate Y estaban bastante complicados Higuaín Bélgica Son unos muertos Pechos fríos Bueno Vamos a hablar de Bélgica En un rato más Argentina Que tiene a No sé Qué alquero va a poner aquí Chiquito Creo que va Caballero Caballero va Igual tiene Bueno Argentina Desde hace bastante tiempo No tiene arquero Bueno Estaba Chiquito Romero Pero Sí Pero Chiquito También hay que recordar Que un Sinfín de Condoros También se ha cometido Romero Si los atajan penales Claro Pero es consolidado De Argentina Hace varios años Y por eso Seguía siendo nominado De hecho ahora Iba a ir al Mundial Pero quedó afuera Por una lesión Seguramente hubiese sido El titular Y Willy Caballero Lo más probable Es que sea el titular Y también Con lo experimentado que es Y por lo regular que es Cuando le toca jugar Y lo importante que tiene Caballero Después de la fase de grupo La experiencia que tiene En penales Sí Eso es lo también Importante de Don Willy En caso de pasar A la siguiente ronda Seguís que Yo estaba viendo este grupo Y me ilusionaba Con un Croacia-Islandia En la siguiente ronda En mega están animando A apoyar a los sudamericanos Pero hay unas cosas Que algunos no tranzan No Haciendo fuerza Por Irlandia A mí me gustaría que pase Argentina Pero solo para ver En qué nivel está comparado Con las potencias europeas Solo para ver Cuántos goles le hace Francia Claro Algo así Igual podría ser Bueno En defensa tiene a Rojo Que no es titular En el United Pero yo creo Que lo va a hacer jugar Mercado Que venía Llegaba como con Medio golpeado Medio contracturado Otamendi Y Tagliafico Bueno Otamendi Titular indiscutido En el City Y va a ser uno De los centrales Y Tagliafico Que se fue al segundo Landa Una gran apuesta Y bueno Ha jugado bien Y lo otro Lo más probable Es que Ponga a Mascherano En algunos partidos Acompañando a Otamendi Atrás O quizás lo ponga Como medio campista Ahí dependiendo Del nivel De Mascherano Que se perdió Un poco Por irse a China No se sabe En qué nivel Pueda estar jugando Si también es verdad Que sucio Que es Otamendi Que sucio Que es Otamendi Y bueno Al medio Tiene bastante Dónde elegir Vanega Yo lo doy Como fijo En el equipo titular Y Biglia No me gusta mucho Pero también podría ponerlo Rotar con Mascherano Los Chelsea Es una de las Interesantes Es muy joven Por eso No sé Si lo irá A usar A usar Yo creo que San Paoli Bueno San Paoli demostró Claramente Quien está ni ahí Con los juveniles En Chile Y va a poner a la segura Yo creo que el equipo Se sabe Caballero Rojo Otamendi Tagliafico Mercado Mascherano Vanega Biglia Y arriba Agüero Con Messi Y Guay A la segura Nomás San Paoli Es un técnico Resultadista Y Va a jugar Con eso Fijo Y si pudiera Clonar a Messi Once veces Lo haría Va a tener un Messi En la banca Igual Por ese caso Ahí tendrá que ver Cómo soluciona Pero no debería Tener problemas Para clasificar Por el plantel Que lleva Y por la jerarquía En Croacia Tenemos a Corluka Corluka El eterno Dejan Lovren Un gran jugador Dejan Lovren Venía del León Hacía muy bien las cosas Ahora en Liverpool también Muy bien las cosas Y Y El otro es Bueno Esos son los defensas Destacados Bueno En el medio Tenía Kovacic Modric Rakitic Brozovic También Brozovic Y arriba Y arriba Uy Qué malo Kalinic Ese compadre Qué malo Bueno capaz que se meta Unos 10 goles En el mundial Y me deje callado Pero igual Tiene a Perisic Y a Mandzukic Que yo creo que van a ser Los titulares Sí también creo lo mismo Porque no Kalinic No 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 pasa nada Mandzukic ya Con 30 Y Cuánto tiene Mandzukic 30 31 años No hay Mandzukic también Ojo con Croacia Compadre ¿Con quién juega primero Argentina? Con Islandia Con Islandia Vamos a pasar a Islandia A ver ¿Dónde están los vikingos? Gudmundsson Tenemos a los A Ragnar Sí Cursón A Gudmundsson A Gunnarsson Sigurdsson A Gilfey Sigurdsson Y bueno arriba también Tenía el otro Gudmundsson Que es Albert Y a Finn Boggason Finn Boggason Un gran conocido Por los hinchas de Larsen Uff Cómo olvidar este tipo Buen Buen Interesante equipo Pero Imagínate Imagínate Islandia Es de la gracia Compadre Bueno A eso va A eso hizo en la Eurocopa Llegó a instancias Casi finales Logrando Una hazaña Más Lograba Mayormente Por El empeño Que le pudieron Todo el empuje La garra De esos jugadores Toda Islandia Metió en Rusia Todo para el completo Y como las ganas Que tenían De surgir Como por Representar al país Tan pequeño que son Y Demostrar la unidad También del país Que estaban todos Pendientes de que Pasaran Y lograron Una gran hazaña Cuando llegan No sé si tuviste el video El video cuando llegan A Islandia Todos Y está toda la capital Prácticamente afuera Y todos Aplaudiendo Piel de gallina Cuando eliminaron a Inglaterra Justo yo me tercié Con ese partido No podía creer Lo que estaba viendo Y al final El primero que Creo que fue uno De los primeros Que se vio Todos los Muchachos ahí Aplaudiendo Con su Hinchada Con una mirada Fija Así como De estos Pikingos Cazadores Antigua Increíble Y bueno El otro equipo Es Nigeria Bueno Los equipos africanos Complican a los argentinos Nigeria siempre es Nigeria Y Nigeria siempre Lo toca con Argentina En realidad Casi siempre Si es muy cierto Esperemos que ahora Le pueda hacer la gracia Tiene a Miquel Como un experimentado Moses Que ya no es el Moses De antes Pero es un Moses Un poco más defensivo También Y también puede complicar De hecho Tuvieron un amistoso Antes En que Nigeria Le dio prácticamente Un baile A Argentina En el segundo tiempo Y arriba Arriba está La experiencia Con Igalo El ex Centro delantero Del Watford Qué grande Que es Igalo Tiene a Higianacho También Joven El joven Del City Igual me da penita Ver esta fecha Estuvo a préstamo En el Leicester En la Fecha de nacimiento Viejo Y a Nacho En el año 96 Yo soy 95 Y yo estoy aquí Grabando un programa Hablando de él Nadie va a escuchar Y él va a jugar un mundial Y estamos hablando de él Sí exactamente Increíble Y Wobi Que el otro Y Musa También Padita Loca Y Wobi Y Musa También Del Leicester Y Musa Que también es un buen jugador En el CSK Sobre todo En el Leicester Como que le faltó En la Premier Igual es difícil Claro Y tenía varios nombres Para elegir En el Leicester Como para Tenía alta competencia Y no se pudo afirmar Ya jueguesela maestro Grupo de dos clasificados Argentina Croacia Yo voy con mi corazón ahora Croacia Islandia A morir Estoy loco Pero no importa Nos vamos A escuchar la canción del mundial Y luego volvemos En el Leicester ¡Suscríbete! 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 y en Rusia Akin Feyev Akin Feyev como la gran y Smolov podría ser y Zamedov Zamedov también era el otro que habíamos mencionado y Araga Saudita, no teníamos información de estos jugadores porque no nos interesa Pisi Pisi puede ser la gran aquí en estos equipos se supone que el técnico tiene que mostrar la mano porque no hay mucho veamos que pasa con nuestro amigo Pisi Grupo B España, Irán, Marruecos, Portugal Clasificados España y Portugal Portugal y España digo yo La gran figura de goleador de este grupo Goleador de este grupo Me la juego por No, Cuaresma es un muerto Un compañero de Gary No, yo creo que Isco se la juega Ojo Isco Yo creo que España Bueno, tiene de tanto elegir España que uno no sabe Pero Yo creo que David Silva puede marcar un montón de la diferencia O Iniesta también ¿Sabes qué? Estoy muy contento porque está Monreal ¿Qué se me había pasado? Fue lo mejor del Arsenal No, lo mejor Lejos Yo creo que fue el mejor jugador de la temporada del Arsenal Tuvo un salto increíble Fue como lo que tuvo Bellerín Unas par de temporadas atrás Pero después retrocedió Pero Monreal por lo menos ha sido constante Ha tenido dos temporadas buenas ya Y esta fue sobresaliente Y estoy muy contento por Monreal Ojalá que sea titular ¿Quién será? ¿Quién es el lateral izquierdo de España? Jordi Alba Jordi Alba o el del Real Madrid que es Carvajal pero por derecha Nacho No, pero Nacho es más Bueno, Marcelo Sí, Nacho es más central Pero creo que Nacho puede jugar por las dos bandas Pero bueno creo que le haga el peso a Jordi Alba que es titular del Barcelona Jordi Alba y el otro va a ser Nacho Nacho yo creo que va a jugar al final ¿Que Dani Carvajal después de la lesión que tuvo en la final de la Champions? Sí, pues no Si es que llega no creo que llegue en buen momento Al menos me preguntaban aquí por internos si hay más laterales de derecha de España al menos yo no Odriozola Azpilicueta es zurdo pero puede jugar por derecha puede jugar de central puede jugar de contención puede jugar de arquero puede jugar de todo Azpilicueta Boriño dijo dame once Azpilicueta y te gano una Champions Sí, también podría ser por derecha Ahí tiene que Lopetegui tiene que resolver todo ese puzzle que tiene 23 figuras Sí, no es notable Y bueno Cristiano Ronaldo también siempre hay opción Sí, siempre como que no sé no sé si sea goleador puede que sea gravitante pero Esta va a ser el último gran enfrentamiento entre Ronaldo y Messi por selecciones Sí y Ronaldo y España Así que los dos van a querer van a querer mostrarlo mejor van a querer jugarse la vida Grupo C Australia, Dinamarca Francia y Perú Francia y Perú creo que dije Sí, yo también me juego con Francia y Perú figura destacada yo creo que Griezmann se roba la película igual que Fekir yo creo que van a estar por ahí yo igual voy con Fekir y creo que Mbappé aquí puede romperla Sí creo que aquí puede dar el gran salto que ya bueno viene dando pequeños gran saltos hace tiempo y aquí puede ser la consagración de que ya a sus 19 años puede echarse la selección al hombro quizás y demostrar todo lo que viene haciendo con goles y dándole clasificación al equipo ¿Qué tiene que pasar para que Australia clasifique? Yo creo que Miles Jedinac tiene que estar finísimo el punto de equilibrio de Australia debe ser Miles Jedinac Dinamarca un Eriksen inspirado que no está tan lejos de no está tan lejos de que sea realidad y bueno Perú yo creo que Perú yo creo que para que no clasifique tiene que tener un descontrol en el primer partido algún tipo de expulsado algún incidente la inexperiencia claro algún incidente y que los jugadores pierdan la razón se descontrolen se salgan del partido yo le pongo todas mis fichas a Jefferson Farfán claro yo creo que Farfán y Gareca van a ser los que comandan esto porque Gareca tiene bastante experiencia y ha sabido manejar el camarín de Perú y va a ser clave en esto en este punto aquí dicen que Perú va a llegar a semifinal ojo y llegar al tercer lugar grupo de Argentina-Croacia Islandia Islandia y Nigeria Argentina y Croacia yo aquí dije yo aquí dije que Croacia e Islandia no estoy bien Croacia e Islandia y yo creo que la gran figura va a ser Sigurza así es me la juego yo creo que la gran figura va a ser Messi me voy a lo obvio pero es porque creo que que se la juega con todo claro se la juega con todo y no creo que después pueda hacer mucho en realidad contra las otras selecciones yo creo que Argentina va a decir ah ya Messi la hizo toda en la fase de grupo y va a seguir así va a seguir así y después van a toparse con la potencia y se van a dar cuenta que Messi está solo y va a pasar lo de siempre que tiene que pasar para que Croacia clasifique yo creo que tiene que tener un Manzukic y un Modric inspiradísimo bueno Rakitic también no creo que sea tan necesario yo a Croacia lo veo con un equipo concretísimo yo también pero yo creo que tiene buen pie como para tener la posición en todos los encuentros incluso hasta Argentina yo creo que podría ganarle Croacia a Argentina no lo veo tan difícil por eso es como obvio yo creo que yo creo que Croacia Argentina pero aquí aquí la pregunta que tiene que pasar para que Islandia clasifique Sigurdsson tiene que tener tres días geniales tiene que ser el comandante yo creo que para que Islandia pase Croacia tiene que ganarle a Argentina que no es no es una locura no es nada imposible no es no es Islandia tiene que sacarle el empate a Argentina en la primera fecha Nigeria que le saque un empate a Argentina también que tampoco es descabellado si pues ahí está la cosa Islandia jugarse sus fichas con Argentina si yo creo que si Islandia le saca su punto a Argentina y ganarle a Nigeria le gana a Nigeria y bueno pierde con Croacia en caso de que Croacia le gane a Argentina también y le gane a Nigeria ya Croacia quedaría así líder y Islandia con Argentina y Nigeria estarían muriendo atrás y lo bueno de Nigeria yo creo que también me la juego por los delanteros porque demostraron un poder letal contra la misma Argentina cuando Yenacho e Iwobi jugaron junto y bien Iwobi también cuando han inspirado es Messi Iwobi sobre todo es tan irregular pero por eso mismo en una de esas por la selección por su país se inspira o es muy bueno o no juega exactamente y pasó mucho yo creo que Nigeria también podría clasificar como segundo también no creo que le gane a Croacia está interesante creo que Croacia aquí va como el fijo pero no porque sea el mejor sino porque es el más regular el más completo en plantel tiene como más potencia de jugadores en todas las líneas que el otro equipo en cambio Argentina tiene mejor plantel o en el papel por lo menos pero con Croacia podría perder porque Croacia tiene un buen toque cuestión que complica Argentina cuando no tiene la pelota se desespera España Nigeria que por el físico los equipos físicos siempre han complicado Argentina Islandia por el corazón Islandia por la garra que los argentinos hay algo que carecen sobre todo en el último tiempo claro Grupo E FGH a continuación Grupo E Daniel lo tiene por ahí Costa Rica Serbia y Brasil Suiza perfecto el siguiente grupo Serbia ojo que Chile juega en amistoso con Serbia el día lunes la selección chilena que está de gira por Europa así que ahí vamos a tener la posibilidad de ver lo que de lo que es capaz Serbia Alemania juega con México por el grupo F y Suecia con Corea del Sur en el grupo G Bélgica otro gran favorito por los nombres que tiene con Panamá y Túnez con Inglaterra completan el grupo ahí Bélgica con Inglaterra deberían pasar sin ninguna incomplicación deberían disputar el primer lugar no más y los dos Polonia Senegal y Colombia con Japón también un grupo interesante Polonia que también juega con la selección chilena un amistoso el próximo viernes así que ahí vamos a tener la posibilidad el juego un grupo también interesante porque aquí tenemos un africano de nuevo un asiático que es Japón que es de lo más fuerte de Asia Colombia que tiene buen toque y Polonia que yo creo que quizá es el fijo por alguno de los jugadores que tiene pero también está difícil jugársela por alguno aquí es como el grupo de la muerte podría decirse sí podría decirse algo así bueno esto sería todo señores hemos repasado los primeros cuatro grupos a profundidad la siguiente semana estaremos con los cuatro que quedan y también daremos información acerca de los fixtures de los partidos que se vienen y de los siguientes análisis que podremos tener aquí se nos viene el mundial señores desde el 14 de junio hasta el 15 de julio un mes y un día de mundial y menos mal que yo no hago la tesis en este periodo de tiempo no sé tú no importa porque Chile no juega no hay como una gran expectación de juntarse en los partidos de tomarse un día completo porque juega Chile de tomarse literalmente tomarse así que pero como es mi cultura familiar hacer todo para ver los partidos sí el mundial es el mundial es mundial así que cerramos con estilo show 公 m m m m m m m m ¡Suscríbete!